Bueno, buenas tardes por acá. Vamos a dar comienzo entonces, como se decía, a este evento donde vamos a hablar sobre HTML5, CS3, Internet Sitecon, Internet Explorer 9. Mi nombre es Gonzalo Chalaló Benes, soy MVP en el CPNET. Mi cuenta de Twitter es arroba chalalo y ahí está mi página web, ¿no? Mi blog página en donde voy compartiendo todas estas presentaciones, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con las tecnologías web, ASP.NET, Webmatrix, ¿ok? De Microsoft. Bueno, y en esta sesión nos toca ver mucho, 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 mucho contenido, ¿no? Porque si ya vemos HTML5, CS3, Internet Site, Internet Explorer 9, entonces vamos de inmediato a ver la agenda. Vamos a ver algunos principios de INE, vamos a ver también principios de HTML5, el soporte, o cómo soporta Internet Explorer 9, algunos tags, como el de video, audio, canvas, también algo muy, muy, muy interesante, que es el local storage. El local storage nos va a permitir almacenar en nuestra página información persistente. Vamos a ver estructuras de páginas, vemos también, vamos a hablar sobre CS3, ¿ok? ¿Qué es lo que podemos esperar hoy en día de CS3? ¿Cuáles son los beneficios? Y los beneficios más importantes, porque también tendríamos que hablar mucho rato sobre CS3, que quizás no es tan familiar para nosotros los desarrolladores, es más familiar para los que son diseñadores web. Pero vamos a ver cuáles son las cosas que nosotros podríamos aprovechar también, como desarrolladores. Y vamos a ver después cuáles son las formas, ¿no?, de las nuevas interacciones que tiene Internet Explorer 9, con la integración al escritorio, ¿ok? Vamos a ver qué significa tener un sistema enclado, cómo configurarlo, las Jumping List Tags, los Opera Light Ecoms, los íconos en miniatura, que siempre me gusta decir, el Zoom Nails Ecoms, y varias demos de eso, ¿ok? Entonces, nos vamos ya, vamos avanzando, y vamos a ver algunos principios de Internet Explorer 9. De más está decir que en cualquier momento, cuando quieran preguntar, está ahí preguntas y respuestas, y vamos conversando sobre este tema, ¿ok? Que no sea tanto como un monólogo, ¿no?, que vamos conversando, y cualquier cosa que tengan alguna inquietud, ¿no?, la publicaré ahí en preguntas y respuestas. Sobre los principios de Internet Explorer 9 es que es rápido, ¿no?, y eso nosotros podemos probarlo solamente descargando y ver cuál es la diferencia con los predecesores de Internet Explorer 9. Utiliza el poder del APC, esto quiere decir que textos y gráficos son acelerados ahora por hardware, y también hay un nuevo motor que se llama Chakra, que genera otro triad, ¿ok?, para el manejo de los JavaScript, de manera que la compilación del JavaScript es finalmente compilado en todos los navegadores, entonces es mucho rápido. Es limpio, enfocado en los sitios del usuario, ¿ok? Esto quiere decir que la idea es que la barra sea lo más pequeña posible para que el sitio, el sitio es lo importante, eso quiere decir, ¿ok? El sitio es lo importante, se centra este navegador en el sitio, y las notificaciones que yo pueda tener no van a estar ahí arriba en una barra, ¿no?, sino que lo vamos a ver que puede estar en la barra de tareas con los sitios anclados. Si nosotros comparamos los tres navegadores o cuatro navegadores, que son los principales navegadores en el mercado, si ustedes ya los tienen ahí, prueben colocando los distintos navegadores uno al lado del otro y ver cuál es la barra de tareas más pequeña. Confiable, seguro, fiable y privado. Tiene el, que viene ya de versiones anteriores, administrador de descargas con protección de Smart Screen, in private, ¿no?, complementos para protección de desempeño. Por ejemplo, cuando yo abro Internet Explorer 9, de repente, nosotros podemos tener, o el usuario, nosotros de repente, como desarrolladores o como más especialistas en el tema, no caemos en instalar 10.000 barras, ¿no?, en el explorador, o 10.000 complementos. Entonces, Internet Explorer 9 me va diciendo, mira, ¿sabes qué? Estos complementos están demorando demasiado, o son los que más se demoran. En realidad, tú podrías desactivarlos para que el browser parta más rápido y se mueva con mayor fluidez. Es interoperable, es HTML5, y el mismo markup, ¿sabes qué? Todos los markups de Internet Explorer 9 se basan en esos estándares, y hay pruebas de estandarización completas. Estos son los principios de un browser. Entonces, vamos a HTML5, ¿qué es? Comúnmente, se usa para referirse a los estándares modernos abiertos, pero a todos. O sea, normalmente alguien habla de HTML5, y con eso ya está incluyendo CSS3, o es que no es así. Pero generalmente dice, bueno, esta página está con HTML5, y nos vamos a dar cuenta que, bueno, está con HTML5, con la última versión de Query, y también con CSS3. Agrega nuevos medios y soportes de gráficos como los lienzos, ok. Gracias. 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 Es un momento de todas las nuevas cosas que agrega HTML5, ok, sobre la esterernización, que todavía es un borrador, ok, soporta nuevos medios y nuevos tipos de gráficos. Y qué significa que sea acelerado por hardware, ok, que para canvas, para SDG, para los bordes, los background, los distintos tipos de background que podemos tener con CS3, sobre el RGB alfa y el HSL alfa, y también vamos a tener aceleración gráfica, webforms, video y audio. O sea, nosotros podemos llegar a un siguiente nivel en la creación de páginas web, y también, que es algo muy importante, que se está viendo mucho ahora, la creación de juegos sobre HTML5. Entonces, las características o los principios básicos de HTML son nuevas características basadas en CS3, JavaScript, ok, SDG, reducir la dependencia de plugins externos, sin embargo, eso es algo que quiero dejar en claro. Por ejemplo, algunos dicen, bueno, HTML5 viene a matar a Flash, y a Internaverde, y a Superman, no, mentira. Viene a matar a Flash, yo, Silverlight, no, eso no va a suceder. Siempre los estándares son un poco, o trabajan un poco más lento, avanzan un poco más lento que las tecnologías, y es por eso que tienen que salir los plugins. Por ejemplo, Silverlight está muy, muy adelante de HTML5, y entonces no es algo que sea verso, sino que va a distintos escenarios. Mejor manejo de errores, reemplazar parte del código scripting por HTML y ser independiente del dispositivo. Esto quiere decir que lo puedo navegar desde cualquier dispositivo móvil, tableta, o tablet, distintos navegadores. Como pueden ver, existen estos tres tipos de Doctype en HTML4, y la simplificación, la simplificación para HTML5. Es simplemente Doctype. ¿Ok? Perfecto. Como ven, bastante reducido. De hecho, vamos a seguir viendo más, y tenemos hartos ejemplos, por eso que vamos, o hartos demos, por eso que voy avanzando un poco rápido. En el tema del video, está muy bueno, porque ya no vamos a depender de un plugin externo, o de varios plugins externos de distintos tipos. De repente yo podría estar, entre una página me pide QuickTime, entre otra página me pide RealMedia, entre otra página me pide Flash. ¿Ok? Y ustedes han visto la cantidad de actualizaciones últimamente que pide Flash, ¿no?, porque se han encontrado muchos problemas de seguridad. Entonces, no por tener que ver un video, o tener que ver una animación, voy a tener que instalar un plugin. Acá, eso es lo que se evita con HTML5. Es primera vez que se normaliza cómo mostrar videos en una página web, ¿ok?, mediante tags. Y aquí hay un ejemplo, ¿ok?, por ejemplo, .type HTML, ahí está centrado esto, y podemos tener distintos source, y una marca, ¿ok?, un label, para decir que si no soportamos este tag. ¿Por qué?, porque puede ser que estemos navegando, no siempre vamos a estar navegando con algo que soporta HTML5. Podemos estar navegando, por ejemplo, con una versión de Internet Explorer 8, y no va a soportar este tag. Sin embargo, les recomiendo que vean algo que se llama Modernizer, que es una librería JavaScript, que ustedes pueden utilizar para determinar las capacidades del browser en términos de soporte de HTML, HTML, y, por ejemplo, ejecutar ya, en el caso que no tenga el tag video, puedo ejecutar un flash, o un video que sería mucho mejor por el soporte de codex de ZeroLite. Entonces, podemos seguir avanzando la otra, y podemos ver los demos. Lo mismo para audio, ¿ok? Es la primera vez que se normaliza cómo reproducir audio, sin tener distintos plugins instalados. Y es tan fácil como audio controls, o sea, puedo decir el audio que va a tener controles, va a tener el source, ok, aquí está, SMP3, tocando y el tipo. Recordar, sí, que esto es como para, por ejemplo, sitios de streaming, ¿no? Que yo pueda seleccionar lo que voy a tocar, pero no caigamos de nuevo en esos errores de tener un MIDI sonando de fondo. Que eso no nos vendría nada de bien, ¿no? ¿Se acuerdan de esas páginas que estaban tocando un MIDI de fondo y era un poco molesto? En el tema de Canvas, permite controlar los pixeles en un área rectangular, ¿ok? En el Canvas, yo puedo dibujarlo mediante JavaScript. Diferencia con el SVG que puedo definirlo mediante el mismo HTML, ¿ok? Aquí hay una pregunta. Me pregunta si el control de audio soporta puertos, ¿no? Tengo entendido que solo por 80, ¿ok? No tengo entendido que sea por otro puerto, sino por el mismo en donde se está yendo el streaming de HTML, ¿ok? O sea, donde está solamente un puerto 80, a no ser que tendríamos que modificar el tema de los sockets, que también viene con HTML5. Es una muy buena pregunta. Esa es la respuesta que puedo dar, pero habría que investigar más. Sobre el Canvas, este componente me permite varias cosas. Me permite controlar los pixeles en un área rectangular. Es muy usado para dibujar grafos, juegos, ¿ok? O sea, ya no voy a tener que tener un plugin para dibujar algo, ¿no? Yo lo puedo hacer directamente con Canvas. Y estos Canvas son, como son programadores con JavaScript, puedo hacer animaciones, ¿no? Controlar algo por un, por teclado. Y es bastante sencillo su tag. Ahí dice Canvas ID, Canvas, el width, el height, el... También el tag para indicar que no es soportado por el browser. O sea, yo no puedo dibujar un Canvas en un Internet Explorer 7. Y usando JavaScript podemos nosotros dibujar sobre el Canvas. Y ahí quería mostrar esta foto porque en este caso me va indicando cuáles son las posiciones que yo voy a tener dentro del Canvas, ¿ok? Por ejemplo, ahí está la posición 0, 0. La posición 100, 0. La x 100, y 0. Y así voy, ¿ok? Entonces, yo ahí, más que nada, puse este cuadro para que nosotros nos pudiéramos orientar, más o menos, cómo se... Cuál es la distribución gráfica del Canvas. Nosotros siempre... Esto lo vamos a programar con JavaScript y vamos a ir diciendo que quiero hacer un stroke, ok, voy a mover el... Muevo mi posición y después hago un stroke de cierta posición a otra posición para ir marcando las líneas. Hay unos ejemplos muy buenos en donde lo utilizan con funciones matemáticas en JavaScript y de esa manera yo puedo generar animaciones bastante interesantes. Ahora bien, también existe el tema de los SVG, ¿ok? El SVG sí se dibuja en el lienzo, ¿ok? Se puede dibujar. Y también la ventaja que tiene es que cada uno de los elementos que yo tenga en el SVG puedo hacer, por ejemplo, un evento on click, ¿ok? O algún evento que interactúe con el usuario. Así que vamos a avanzar. Creo que ya acá tengo... Ah, lo último de... Que me gusta mucho, este lo encuentro muy bueno. El local storage. También existe una sesión storage, pero por el tiempo que tenemos una hora tenemos que seleccionar los temas más entretenidos, ¿no? Existe la posibilidad de almacenar en el browser, ¿ok? En una caché local. O sea, cuando nosotros tenemos... Necesitamos persistir el estado de una variable, por ejemplo, entre cargos de página... ... ... ... ... ... ... ... Ahora sí, ahora sí, pero se está desconectando. Muchas gracias por el feedback. Se está desconectando el audio, no sé por qué, pero si me dan el feedback lo podemos solucionar de inmediato. Ok. Muchas gracias por el feedback de esto. Me imagino que ahora sí se escucha, ¿sí? Perfecto, Marco. Muchas gracias. Esto lo encontré bastante entretenido, igual que es, como les decía, el local storage. El local storage permite almacenar en el browser, en una caché local. Por ejemplo, para el tema que comentaba, o sea, yo comentaba y no había audio, digamos. Cuando yo necesito, ¿qué hacíamos? Cuando yo necesito almacenar, por ejemplo, información entre cargas de página, lo que hacíamos, nos llenábamos, ¿no? De hidden files, o de campos ocultos, ¿no? El input type hidden, ¿para qué? Para dejar información en esos campos y después hacer un submit al formulario. O dejamos un formulario, ¿cierto? Para hacer un submit para que la carga de página existiera ese dato. O lo mandamos por URL, ¿ok? Con un get. O sea, por query string. Y ahí, bueno, era público para todo el mundo, ¿no? Pero la idea es que necesitamos una forma de almacenar de manera más provechosa y más eficiente las variables o información en la página. Ya saben ustedes, los que trabajan con HTTP, ¿cierto? Que como HTTP no mantiene el estado, se ocupa en ViewState, esa variable ViewState, que puede ser mucho. Si no, no tenemos cuidado. Y almacenamos todos los estados de los controles que se estaban dibujando en pantalla para que al seguir, en el postback, eso ya estuviese ahí, la almacenación de estado. Y liberar al programador, ¿no?, de esas tareas. Ahora, tenemos el Logar Storage. Y el ámbito de vía útil es durante el navegador esté abierto. Al igual que las sesiones, pero en este caso, son del lado del cliente, ¿ok? No es del lado del servidor. O sea, y ahí, con eso nos podemos dar cuenta, por ejemplo, que podemos tener unas aplicaciones que puedan funcionar, en el caso de que yo esté almacenando información y no pueda conectarme, ¿ok?, por ejemplo, un dispositivo móvil, trabajar e indicarle que estás trabajando offline y luego decir que cuando hay conexión, volver y enviar los datos y decir al usuario, ahora estás online. La capacidad depende, la capacidad de almacenar esta información depende del navegador, ¿ok? Entre 5 a 10 megas y 9 a la delantera con aproximadamente 10 megas. El estándar dice que el mínimo exigible son 5, ¿ok? Tenemos método setItem, getItem, removeItem y clear para las operaciones comunes sobre este local storage. Así que está muy bueno eso. Tenemos esa posibilidad de guardar. Vamos a pasar a las demos. Apenas terminemos el punto HTML5. Ahora también tenemos una estructura de página distinta. No quiere decir que yo tenga que todas mis páginas estén en esta estructura, pero es posible esta estructura, ¿ok? En donde vamos a tener un header, un footer, tenemos un nav que indica la barra de navegación, secciones, y de las secciones también podemos tener header y footer, ¿ok? Más que nada, y fíjense, también tenemos un tag artículo que no hay audio. Me dicen que no hay audio. Yo justo veo acá un icono de un micrófono, y cuando el icono del micrófono está totalmente deshabilitado es que ya perdí el audio. Entonces lo estoy viendo con un ojo ahí, ¿no? Todo el rato, y me parece que está habilitado. Tenemos nosotros secciones ahora, y cada una de estas secciones puede tener header, footer y artículo. Artículo más que nada es para dar una facilidad a los motores de búsqueda para indexar estos artículos directamente y no toda la página, ¿ok? No quiere decir que estrictamente tiene que ser de esta manera, ¿eh? Pero hay secciones, y ustedes lo pueden ver, como por ejemplo con GQuery Mobile, que GQuery Mobile permite varias páginas en una misma, ¿no?, haciendo separaciones por div, y cada div tiene su header, su body y su footer. Vamos a pasar acá a… voy a compartir mi escritorio. Voy a compartir mi escritorio. Estamos orando, ahí está, iniciando su compartido. También necesito saber, aquí es muy importante para mí… Me dice que se perdió el audio, tenemos algunos problemillas, parece. No hay audio, me dice. No hay audio, me dice. Un segundo, por favor. Ok, me dicen que sí hay audio. Si se escucha, gracias Miguel. Vamos porque nos queda… hay harta cosa que revisar. También se ve bien el escritorio, ¿no? Vamos a… voy a ir acá a… aquí tengo unas demos. Por ejemplo, el demo video. Yo lo voy a abrir ahí con… no te pasas más más. Y nos damos cuenta, fíjense, que es simplemente un video en MP4. Ok. Le digo que funciona de manera automática y que tengo un autoplay muy, 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 muy simple. Ahí lo pueden ver. Fíjense, el Doctype también es compatible HTML5. Video de autoplay, los controles, para que aparezcan la barra de controles del video. Y listo. Así de sencillo. De hecho, no podría ser más sencillo. Y si yo voy acá, obviamente me dice que… voy a decir que permite el contenido bloqueado. Seguramente no se va a ver bien este audio. O sea, este video. Ahí está. Si yo coloco el mouse, están los controles para ir para adelante, para atrás, el audio. Y si ustedes ven acá, puedo ver la velocidad de reproducción. Y en ningún caso estoy utilizando un plugin. Ok. Lo mismo sucede en el caso de… voy aquí a audio. Aquí estoy. La música y el tipo. Ok. Y también que tengo control true. Puedo tener varios source. Ok. Entonces se van a la lista de reproducción. Entonces si yo ejecuto esto… aquí está. Permitir contenido bloqueado. Y bueno… ahí está sonando. Ahí está la musiquita. Ya. Y también, como ven, no hay… no hay ningún plugin asociado, sino que es nativo. Sobre el canvas… aquí voy a mostrar… no duda… tengo mi canvas. Ok. Ahí está el estilo. Solo cuánto es lo que mide. Y aquí para que vayamos viendo cómo se utiliza. Eh… Todavía tengo voz y dedos. Si estamos bien. Tenemos en el… aquí en el onload… vamos capturando el canvas con el getElementById c, porque esto era c. Y después obtenemos el contexto dentro del canvas. Siempre canvas.getContext para poder dibujar. Y… eh… Y vamos moviéndose el path. El begin path. Ahí comenzamos. Movemos al 0,0 y hacemos una línea hasta el 200, 200 y después stroke. Con eso se dedica la línea. Después movemos al 100,0 y hacemos lo mismo al 200 para ir completando el cuadro y después stroke. Ok. Eso es sucesivamente. Y si nosotros ejecutamos este canvas 1, vamos a ver ahí, tu, 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 el cuadrado. Ok. Y luego, las líneas, cómo se iba moviendo cada uno de estos stroke. Pum. Ya. Eh… También hay algo muy entretenido. O sea, no tan entretenido, pero se puede lograr algo bastante entretenido. Que está en la eh… documentación de MSDN. De ahí lo saqué. Fíjense acá. Edit with Notepad. Y es un pequeño juego para que empecemos a aprender a hacer los juegos en HTML5. Ok. Ahí está el canvas space game. Y genera todo un eh… con los canvas. Ahí está el getContent. Para que les comentaba que eh… siempre de esa manera porque eh… obtiene el 2D del canvas. Fíjense que no es tan grande el código. Sino que son puras funciones matemáticas como les había comentado. Que todo parte en base a funciones matemáticas. Eh… Vamos, vamos. Bajamos. No es tanto. Bueno, voy a ir a la mitad del código, pero se los voy a mostrar igual. Bajamos dos. Permitir el contenido bloqueado. Y aquí tengo una… bueno, está muy burdo, ¿no? Pero es una pequeña nave espacial que voy moviendo con los… eh… Ups, ahí perdí porque toqué un asteroide. Y voy a reclamar, ¿verdad? Porque está muy difícil pasar. Quiero jugar de nuevo. Y simplemente vamos moviendo cada vez que movemos y no chocamos con un asteroide nos va dando un puntaje. Entonces, ¿por qué es importante esto? ¿Por qué está bueno este juego? Porque también tengo que ver el tema de detección de colisiones. Ah, maldición. Ya perdí. Y eh… última vez, última vez. No, está muy difícil. Eh, game over. Ah, bueno, llegué a la base. Entonces, este ejemplo está completo en MSDN para que comencemos nosotros a programar nuestros juegos con HTML5 y… Y podamos ver el tema, por ejemplo, de la detección de colisiones. Perfecto. Y me falta el otro demo acá de local storage que me gustó mucho también. Estaba por aquí. Voy a permitir el contenido bloqueado. A ver si puedo refrescar y sin problema. Claro que sí. Ya. Eh, fíjese. Voy a ver aquí, ver código fuente. Y… Lo voy a ver acá mejor para que tengamos más visibilidad del código fuente. Que lo pueda aumentar y tengamos… No hay tanto problema en los ojos, ¿no? Aquí tengo una sección y aquí tengo un UL, un order list. Y tengo… Fíjese, este también está HTML5 que dice content editable. Es decir, que el contenido de la lista va a ser editable. ¿Qué significa eso? Que voy a poder agregar datos a la lista de manera manual. Ok. Voy a poder agregar no stack li. Pero estos stack li están on fly, al vuelo. Yo quisiera que esto se almacenara en algún lado. Entonces, eh… Para no perder el contenido al momento de recarga. Entonces tengo una función con jQuery que lo que hace es que… Eh… Voy a… Aquí… Que la lista, cuando pierda el foco, va a guardar todo. Ok. Voy a guardar… Voy a hacer un set item al local storage, en donde voy a guardar todo el HTML de la lista. Entonces, de esa manera voy a guardar todos los ali que yo he creado. Y, eh… Cuando quiera obtener la información, si se fijan… Esto no está dentro de ninguna función que dependa solamente del… Depende del ready. Lo primero que voy a tratar de hacer es ir a buscar los datos al local storage. Ok. En el caso aquí dice, si existe el ítem listado, que es el key name. Ok. El nombre clave. O sea, el nombre índice dentro de esta colección. Si existe. Si puedo obtenerlo. Entonces, eh… Voy a indicar que estoy obteniendo los datos desde el local storage. Si no, voy a decir que no tengo datos en el local storage. En el caso que los tenga, fíjense que hago lista HTML, para incrustar el HTML, de lo que tenía el local storage, que justamente fue lo que yo guardé anteriormente. Entonces, si yo ejecuto esto. Aquí estamos. Eh… Fíjense acá. Yo voy a colocar el modus ahí. Y miren que parpadea, porque yo puedo escribir mi lista de tareas. Por ejemplo, ir a comprar cerveza. Enter. Y sigo escribiendo. Ok. Ir a comprar nachos. Llamar a amigos. Ver partidos de fútbol. Ok. Y, eh… Yo voy a pinchar afuera para que pierda el foco. Ahora voy a refrescar esto. Ok. Ah, maldición. No perdí el foco. Voy acá. De nuevo. Pup, 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 pup. Que la lista está más abajo. Ya. Yo pierdo el foco acá. Y al momento de refrescar. Ups. Que desaparece. Esto no. Ah. Disculpen. Voy a curar desde acá. Eh… Local storage. Explore. Ya. Ahora sí. Estoy aquí entonces con mis datos. Me muevo. Y al momento de, por ejemplo, voy a ir acá. Abrí otro browser. Tengo… Fíjense. Tengo ya el… Los datos desde el local storage. O sea, se almacenó esa información. Al momento de, eh… De yo también hacer el refresh, se guarda en el local storage. Ok. De esa manera puedo almacenar información en mis páginas web. Ok. Me pregunto. Me pregunto si con el content initable se puede insertar JavaScript. Eh… De hecho, se podría… Sí. Yo creo que se puede insertar JavaScript. Eh… Aunque habría que ver el content. Habría que ver el content. Tú dices que puede ser un problema de seguridad. Ya. Pero, eh… Yo podría inyectar JavaScript. Pero en este caso, lo inyectaría como HTML. Ok. Así como encodeado. Ya. Me pregunto también si, eh… Oblook también tiene soporte HTML5. Generalmente, Oblook que se basa en el motor del browser. No tengo entendido en Oblook si se basa en Internet Explorer 9. Ok. Eh… Porque se podrían ver videos ahora también en los correos electrónicos. Si se basa en el motor de Internet Explorer 9. Si se podría. Pero eso es algo del producto Outlook. Ok. Que en realidad no… Eh… Tiene que estar a la par, ¿no? Con el… Con el browser. A veces que no lo hace. De todas maneras. Eh… Vamos entonces a volver a la presentación que nos queda harto. El tema de local storage. Fue una de las cosas que me gustó mucho. Bueno, el tema de… 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 De lo que es las… Eh… CSS tenemos lo que son los… Eh… Los Word of Fonts. Que es más que nada el formato Web Open Font. Ok. La idea de esto es que ya no nos limitemos a las fuentes, ¿no? La Verdana y la Time New Roman. O sea, las fuentes que teníamos nosotros como predeterminados. De lo que es el problema que no nos da, es una fuente que nos da. Sí, así que esté en marcha. Ok. Y ahora, hay que ver. Por favor, vamos a hacer un brito. Gracias por ver el video. Bueno, vamos a tratar de, me di cuenta porque se está desconectando. Vamos a continuar. Lo que está diciendo sobre el Web OpenFront que me permite empaquetar y entregar las fuentes por sitio cuando sea necesario. Esto quiere decir que yo puedo cubrir una fuente que no necesariamente el otro navegador la haya utilizado anteriormente, sino que yo la empaqueta, como ustedes pueden ver en el ejemplo acá, voy a colocar aquí el lápiz, aquí está empaquetando, ¿ok? Eso de ahí, el font file. Ese font file, woof, ff, o sea, woof, va a llegar al cliente, ¿ok? Y lo va a interpretar al browser y va a poder ejecutar esa fuente, ¿ya? Y después yo le puedo asignar esa fuente a cualquier elemento que utilice este tipo de fuente. Que utilice, o sea, que se le pueda asociar una fuente como estilo. También, lo bueno que yo puedo hacer transformaciones de OpenType o ThreadType a el Web OpenFont, ¿ok? Eso es muy bueno porque podemos tener fuentes que lo podemos descargar, etcétera, etcétera. Y con un simple programa podemos transformar esa fuente y después utilizarla en nuestras páginas. Para el Media Query también es algo interesante el Media Query, selección de páginas de estilo basada en las propiedades de medios del dispositivo. Hoy en día se ha hecho famoso, ¿no? Distintos tipos de tabletas, con distintas capacidades gráficas, con distintas resoluciones. Entonces yo puedo elegir, por ejemplo, aquí está muy bien descrito, por ejemplo, móvil en el caso de que el Media Screen tenga estas dimensiones. Ups, lo rollo encima. O un netbook cuando el Media Screen, el mínimo y el máximo, ¿ok? Está en estas, en este rango. Eso quiere decir que yo voy a poder seleccionar, ¿ok? Voy a poder seleccionar en la hoja de estilo dependiendo del navegador que me esté, o sea, o de la resolución del navegador que se está utilizando, ¿ok? Entonces voy a poder tener una misma página con distintos CSS que le voy a decir, mira, cuando llegue, o cuando me están navegando de un Windows Phone 7, o me están navegando de un dispositivo con Android que tenga ciertas características en términos de media, o con un tablet de 10 pulgadas o de 8 pulgadas, con cierta resolución, yo voy a poder dar respuesta a eso. CC3 Colors, Alpha Color Reset with RBA and SLA Color Function. ¿Qué significa eso? Que voy a poder tener ahora, adicional al RGB y el HSL voy a poder tener, que en realidad el HSL es el tono, es la saturación y el light, el brillo. Voy a poder tener además el A, el Alpha Blending, ¿ok? Para hacer transparencia, como aparece ahí en la imagen, y voy a, como dice, control de transparencia con propiedad de opacidad. También el soporte para todos los Color Keywords, o sea, todas las funciones de color, todas las palabras claves de CSS de color, que actúa sobre cualquier elemento susceptible a la atribución de color, como por ejemplo los textos. Y fíjense que aquí hay un ejemplo en donde tenemos esto de acá, lo que sucede aquí. En una parte tenemos cierto color, ¿ok? Y en otra parte tenemos también otro color y otro grado de saturación, otro alfa, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces también vamos a tener la posibilidad de modificar la vista de un div con distintos gradientes, ¿no? en lo que es CSS3 o un mismo, una imagen, ¿ok? Con distintos gradientes de opacidad. Lo que generalmente conseguimos a nivel solamente de plugins. También vamos a tener nuevas posibilidades en lo que es CSS3 Background y Bordes, en donde vamos a tener obviamente los bordes redondeados, que eso siempre se ha dicho ahora con más fuerza, ¿no? Porque es una de las novedades. Esto, los bordes van en orden del reloj, ¿ok? Es decir, acá primero, cuando yo voy colocando estos datos, ¿ok? Después acá, después acá, después acá, ¿ok? Es en los sentidos del reloj. Así, ese acá. También me va a permitir múltiples imágenes de fondo por elemento. Entonces, si tienen distintos alfa blending, cada una de las imágenes van a lograr un efecto bastante bonito. Y se coloca para una imagen URL y pueden seguir con coma, antes era uno solo, separando las imágenes que van a ir en el fondo. También hay propiedades sombreados, los boxshows, que generalmente nosotros también lo logramos a nivel de imágenes, ¿no? O tratando de ver en algunos div ahí cómo se podían manejar. En elementos blocks, ¿ok? Como, por ejemplo, estos elementos blocks, div, ¿ok? O span, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y aquí me indica cómo quiero el estilo, el ancho, el padding, ¿ok? Entonces, es bastante también sencillo utilizar. Vamos a ver un poco, acelerándonos, el Windows 7 de Tags Overview, Ustedes ya saben que este es el Tags Overview de Windows 7, en donde yo tengo distintos controles, botones que son miniaturas acá, ¿ya? Tengo vistas en miniaturas, también Jumping List, categorías y tareas de Jumping List, ¿ok? También voy a tener Offright Icons, que son estos de acá. Entonces, la idea es que nosotros podamos simular ese mismo ambiente con nuestro Internet Explorer 9, ¿ok? Es muy poderoso el tema de anclar un sitio en nuestro escritorio. O sea, estamos posicionando una marca de manera muy fácil en nuestros clientes. Los objetivos de esto es una relación más estrecha entre usuarios y sitios web. Permite a los sitios web promocionar su marca fuera del navegador. ¿Por qué? Porque lo voy a tener ahora afuera, o sea, lo voy a tener en mi barra, ¿ok? Se genera una perfecta integración de sitios web y podemos lograr una experiencia muy similar a lo de un escritorio, ¿no? Una aplicación de escritorio. Los sitios web pueden interactuar con los usuarios tal como lo hacen las aplicaciones de Windows y disponible para cualquier sitio web. Esto no tiene que estar construido sobre Internet, o sea, sobre ASP.NET o Webmatrix, ¿ok? Sino que simplemente nosotros podemos utilizarlo con cualquier tecnología de lado del servidor. Y voy a ir a mi escritorio. Voy a ir a mi escritorio. Ahí está mi escritorio. Y lo que voy a hacer... Yo había puesto Play esta página, está por acá. No, no está. Voy a colocar Play. Y ahí tengo una página que yo hice de prueba. Y fíjense, ahí se aprovecha a anclar este sitio. Y yo puedo arrastrar, ¿ok? El vínculo, ahí lo ven que lo voy a arrastrar, a mi barra de tareas. Y ahora puedo configurar ciertas partes, obviamente, para que se vea, por ejemplo, el color de los botones. Y voy a tener mi sitio anclado, ¿ok? Es decir, yo después simplemente puedo pinchar y abrirlo nuevamente. O sea, va a estar en mi... Va a estar anclado en mi barra de tareas y posicionando mi marca en el escritorio del usuario. ¿Ok? Entonces siempre vamos a tenerlo ahí de manera bastante sencilla para que las personas puedan acceder a mi sitio. Pero eso no son las únicas cosas. Sino que tenemos más características que van a hacer que el usuario pueda interactuar de mejor manera con el sitio. Nosotros podemos personalizar los sitios anclados, ¿ok? Hay una API que permite a los desarrolladores tener la capacidad de integración. ¿Ok? Y hay propiedades de sitios que son aplicables a cualquier usuario y otros que son para usuario individual. Hay que animarse, ¿no?, a comenzar a promover estos sitios o promover mi sitio para que diga ancla al sitio para que el usuario lo tenga en la barra. Hay propiedades del sitio que pueden ser aplicables para cualquier usuario. Como por ejemplo, el nombre de aplicación, los tooltips, URL de inicio, tamaño de ventana, ¿ok? Colores del botón de avance y retroceso. Estas funcionalidades pueden ser implementadas con estos tags. Para mostrar esto, voy a continuar y después finalmente vamos a ver las demos. Los jump leave tasks son funcionalidades que pueden ser implementadas también con metatags de manera bastante sencilla, que son las listas de tareas comunes de un sitio web que yo puedo tener. Por ejemplo, yo si tengo un sitio en un cine, puedo ir directamente con el botón derecho sobre el sitio en cloud de que vayamos a, por ejemplo, a la cartelera, porque de repente ustedes saben que tiene que darse como 10 vueltas, ¿no?, para poder llegar a la cartelera, así con los links. Entonces, si yo voy a mi escritorio, voy a compartir mi escritorio ahora en estos momentos, y vamos a ver que tengo, voy a dejar acá va, vamos a ver que tengo, aquí, con botón derecho, estas son las tareas que yo he construido, ¿ok? O sea, que yo configure que aparecieran, y fíjense entonces que está integrado en el navegador, que lo estreno, ya no lo tengo linkeado a la página, pero ustedes pueden asignar ahí, ok, una acción, ok, por ejemplo, que me voy a cierta URL. De hecho, si yo voy a la página web, aquí la están viendo, tengo el autor, tengo la descripción, hoja de estilo, le estoy diciendo también, ok, que la aplicación va a estar anclada, y se va a llamar de esta manera, ok, también estoy, diciendo, vamos a estar por acá, cuál va a ser el color del botón de navegación, vieron que era verde, y yo lo puedo cambiar a, por ejemplo, CC, vamos a ver que color sale ahí, cuál va a ser el icono que se va a, va a estar acá en mi barra de tareas, y el tema de las, aquí está, el tema de los metas, que son, cuáles son las opciones de la aplicación, cuáles son las opciones, entonces tengo, por ejemplo, el nombre, venta, estrenos, cartelera, cuál es la acción, ok, es que se vaya a noticias.html, en estrenos, ok, este era una, un ejemplo, que se dice avisos, ¿ya? y cuál es el icono de cada una de estas, en este caso es un 2-3, no es muy original, ahí están los iconos, pero ustedes podrían tener iconos propios, ¿no?, que representen de mejor manera la acción que yo quiero tener. Vamos a volver acá a la presentación, como les dije, es bastante, bastante, bastante cosas que revisar. Individualmente nosotros podemos tener los categorías jumping list, o los headline icons, y los dumdights buttons, ¿qué son esos? Son cosas que responden, son elementos que responden a la interacción de un usuario, en particular, no que siempre va a haber los tres, no que siempre va a haber esos tres elementos que yo puse, o que siempre va a tener el color de cierta, el color de los botones, de cierto color, digamos, con un color fijo, sino que estas pueden variar dependiendo de la interacción del usuario. Las categorías, pueden ser, las categorías de jumping list pueden ser utilizadas para mostrar información de acciones del usuario, notificaciones, historial, hay un cierto patrón de uso, que es crear la categoría, crear la lista de itens, mostrar la lista, y limpiar la lista. Se ocupa de esta manera, y como ven, esto ya es JavaScript, es por lo tanto, por eso que es dinámico, ¿ok? Yo podría estar utilizando, para almacenar una búsqueda del usuario, y después mostrarle todas las cosas que buscó. Ok, por ejemplo, bueno, voy a ir a mi escritorio, y acá, tengo un enviar consulta, aquí simplemente envío una consulta hacia otra página, y yo voy mostrando las búsquedas que hizo su usuario, ¿ok? En este caso, aquí pregunto si está el sitio anclado, porque no siempre lo voy a hacer, tengo que verlo simplemente cuando el sitio está anclado, ¿ya? Una vez que está anclado, limpio la lista, coloco última búsqueda, luego agrego el Jumping List Item, lo muestro, y limpio en este caso, y con Overlay, que también voy a mostrar cómo se ocupa. Entonces, si yo ejecuto esto, y busco algo acá, ahí está, es simplemente una página de prueba, ¿no? Cuando yo vaya acá, voy a ejecutarlo de nuevo, porque no estaba en ejecución, por ejemplo, aquí estoy, y lo voy a ejecutar desde acá, mejor, disculpen, esa es la idea, que lo ejecute desde acá, ahí sí, ahí cambio, bueno, como le dije, está en verde, buscar, voy a volver al Index, y aquí está, el buscar SAD, 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 ¿ok? Yo puedo dejarlo como tarea, y ahí se te tarea, ¿no? Entonces, cuando yo pinche de nuevo, ups, bueno, no tengo que implementar esa página, la buscar de ahí, pero está el search text, y yo puedo almacenar las buscadas, de un usuario. Ahora hay algo que me gusta mucho, que viene el tema de los íconos que uno utiliza, ¿ok? Vamos a volver a la presentación, que ya nos queda poco. Los orderly icons pueden utilizarse para mostrar notificaciones y estados, ¿ok? Los orderly icons es como cuando nosotros tenemos, ¿no? el messenger, y nos dice que estamos offline o online, y nosotros mostramos esta información sobre el ícono del messenger, ¿ok? Como esto de acá. Eso de ahí. Y vamos a continuar un poquito, y después vamos a ver las dos demos. También, como esto pueden utilizarse, los thumbnail boot, thumbnail boot, toolbar boot, disculpen, que son imágenes en miniatura, como la que tenemos nosotros para el, para el media player. El media player, se fijan que tiene abajo cuando uno lo, ve la miniatura, tiene el play, el siguiente, el stop. Nosotros también podemos lograr eso con internet problem 9, en nuestras páginas web. ¿ok? Vamos a ver ahora el demo, que estamos casi en la hora. Voy a colocar acá el escritorio, y fíjense que yo tengo acá, distintos, ¿cómo se llama este? Distintos íconos, ¿ok? Tengo acá un botón que es offline, online bussy, y online. Cada uno de estos botones se va a ir acá, ¿ok? Se va a crear un listener, y este listener va, en este caso, llamo a manejador de botones, y el manejador de botones, pregunto, si el, envía por, el argumento es el ID del botón, o sea, más que nada, el objeto botón, y pregunto si el botón ID, que con esto lo es fino, es uno, entonces voy a pintar de cierto color, el, el fondo, ¿ok? Si es este otro color, o sea, si este es el online bussy, voy a pintar el color, de color rojo, y así suavecidamente, y sobre el, sobre los botones, aquí yo tengo, en alguna parte lo tenía, aquí está, puedo setear los icon overlay, yo simplemente con una función JavaScript, es decir, aquí van a pinchar, y voy a mandar distintos overlays sobre el icono, y lo único que hago es setear, ¿ok? primero se limpia, siempre ese es el padrón de diseño, limpiar lo que teníamos, y, luego, vamos a setear el icono, quiero que veamos en la demo, para que nos demos cuenta, ah, yo estoy en el escritorio, disculpen, miren, aquí está mi página, miren lo que pasa, cuando, yo voy acá, a pinchar error, error, ups, no está mostrando esto, voy a, voy a primero ver los hover lights, ahí sí, o sea, estos son los thumbnails, fíjense que yo voy pinchando, y voy cambiando el color de fondo, eso es lo que yo quería lograr, quedó rosado, voy a cambiar de color a rojo, y, acá tengo un pequeño problema, esto me debería haber mostrado acá, un overlay icon, cuando yo esté encima, tengo que revisar, porque, no sucedió, pero, es simplemente con esto, que yo voy, pregunto si está el sitio anclado, voy a tratar de, removerlo, desanclar esta aplicación, y, como la he probado bastante, puede ser que no me esté, voy a arrastrar esto acá, ya, perfecto, ahí debería mostrar acá, un botoncito de overlay, lo voy a, voy a ver por qué no es, pero, volvamos a la presentación, esto es Morphe, porque lo había hecho 100 veces antes, y, los Jumping Lead, tienen un máximo de 5 tareas, que podemos agregar, las categorías máximo 20 ítems, y los Trim Nile, 7 botones como máximo, porque si no, el ancho no da para más, ok, eso quiere decir que, los botoncitos donde yo tenía, donde yo tenía el rojo, el verde y el rosado, no pudo tener más de 7 para el lado, más que nada, por el ancho, de la previsualización. Los íconos, estos son los utilizados, los Fab Icon, 32x32, para los PainSight, el UI 24x24, el tamaño de los íconos, deberían ser, sí, los recomendados, con mayor resolución, para que la barra, quede de mejor manera, ok, no tan pequeña, porque, si no cumple con las expectativas, el ícono, las expectativas, en términos de tamaño, solo el motor, lo expande un poco, pero no son gráficos vectoriales, así que puede quedar, un poco pixelado, ok, hay una, hay un, 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 un plugin de jQuery, que está muy bueno también para esto, que ustedes pueden utilizar, las ventajas de Internet Explorer 9, que se llama, ID9 IFI, que no, por términos de, lo iba a incluir a última hora, pero por, por tiempo, no va a poder ser posible, tengo, sí, en mi blog, una, un ejemplo práctico, paso a paso, de cómo utilizar ese, ese, plugin de, de jQuery, que nos facilita bastante las cosas, como por ejemplo, que si el sitio ya está anclado, no me muestra, la propaganda de, ancla este sitio, es muy fácil, por, por código, agregar nuevas listas de tareas, eso, camping list, ok, manejar los overlay icons, y los, íconos en miniatura también, ok, aquí hay bastantes recursos, les recomiendo también, por términos de tiempo, no lo voy a poder revisar mucho, pero el ID Developer Toolbar, está muy bueno, pueden esta vez, ir viendo cómo van, está más potenciado, que la versión anterior, pueden ir viendo, cómo agregando su página, cuáles son los, las peticiones HTTP, y cuáles son los requests HTTP, en detalle, y con una línea de tiempo, como va a marcar ahí, cuánto se demora cada uno a encargar, qué es lo que carga en paralelo, y no carga en paralelo, de manera de poder optimizar, nuestro desarrollo web, hay muchas más opciones, para los desarrolladores, con todo esto que hemos visto, es HTML5, o sea, HTTP acelerado por hardware, no, 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 revisar, estamos pasados a la hora, yo sé que este era demasiado, contenido, en poco tiempo, en una hora, pero espero haberle dado, una visión general, de algunas cosas, que podemos lograr, les recomiendo, que echen un vistazo, al local storage, también, a poder integrar, sus aplicaciones, con, con el escritorio, y sobre CSS3, revisar, lo que son los box, los chatos, los radios, y, como no, empezar a ver el tema, de, como crear, por ejemplo, juegos con HTML5, que hay una, un tutorial, en MSDN, completísimo, ok, paso a paso, para que empecemos nosotros, a revisar ya esta tecnología.